Hola, buenas tardes. Queremos contar de primera mano el proceso y lo que ha ocurrido para la elección de la persona candidato a gerente para la gerencia de Onda Azul. Bueno, nosotros hemos querido ser fiel a nuestros principios y elegir una persona sin vinculaciones políticas, porque uno de los principios que teníamos claro para el cambio de gerencia de Onda Azul es que queríamos una persona imparcial, con una trayectoria y con un perfil que demostrase su valía para ese puesto y que no supusiese para nada una vinculación con ningún partido político. Como grupo, obviamente no teníamos ningún candidato preseleccionado y para ello acudimos a ese proceso de selección, revisamos todos los currículos que pudimos ver en un largo tiempo y elegimos a las personas que nos parecían que estaban más preparadas. Entre ellos destaca la candidata, que era Vanessa Martín Ayosa, una mujer joven pero con mucha experiencia, a primera de su promoción y que consideramos que contenía unos requisitos muy completos para llevar a cabo su helador. Por ello, propusimos a esta persona que entendíamos que no tenía ninguna vinculación y que podía ser asumida por todos los grupos políticos. Esto nos permitía una nueva etapa para Onda Azul, en la cual se lleva a cabo una renovación y una modernización de la empresa, atendiendo a las demandas que ya habíamos establecido como principio básico en nuestro documento de cálculo de una televisión pública y de calidad. Una televisión que estuviese abierta a la participación, que respetase íntegramente el derecho de acceso, que tuviese una defensoría de la audiencia, que se estableciese un comité de redacción, un comité asesor, también que formase el Código Dentológico Europeo de la Profesión y un código ético. Como por supuesto también había un punto muy importante que considerábamos, que era una demanda de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y especialmente la mejora de los equipos para poder acceder a esa nueva etapa que Onda Azul necesita, de una televisión moderna y dinámica, puesto que tenía una falta de equipos para trabajar, sobre todo en la calle, donde debe estar una televisión pública y municipal, al contacto de los vecinos, al contacto de la realidad social de Málaga, de lo que está ocurriendo. Sabemos que esta nueva etapa se abre con mucha esperanza, con mucho potencial, para que la televisión municipal de Málaga sea la primera televisión municipal de Andalucía, porque contamos con una persona de valía suficiente y que llevará a cabo la nueva modernización. Y con ello seguimos fiel a nuestra forma de entender. No teníamos ningún candidato preseccionado, a diferencia de cómo se ha establecido, por otras partes, con unos elencos de candidatos ya previos, anteriormente al proceso de selección. Con eso simplemente queremos demostrar que estamos aquí para cambiar la forma de hacer las cosas y que entendemos que la gerencia de un medio público debe garantizar el acceso de esa televisión pública a todos los ciudadanos, que debe ser participativa y que debe ser una persona imparcial y profesional.